Hola, ¿cómo estás? Hola, Benito, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Hace un mes y medio iniciaste tu temporada 2022 en la Estrella de Bessel. ¿Quedas satisfecho con tu inicio de temporada? Sí, quedo muy satisfecho con mi inicio de temporada, ya que en esas carreras que hice anduve muy bien, tuve muy buenas condiciones y mejor de lo que esperaba, la verdad, ya que llevaba mucho tiempo sin competir. Entonces, mi cuerpo respondió bastante bien en las carreras. ¿Caíste en la tercera etapa con Richard Carapaz en un descenso cuando estabas en las primeras posiciones del lote? ¿Cómo fue la caída? ¿Hubo repercusiones en tu actuación el día siguiente en la etapa reina? Pues la caída fue después del último puerto de la tercera etapa. Estaba creo que en las primeras posiciones del descenso y Carapaz en un momento me pasó. Y no sé por qué le patinó la llanta adelante, entonces se cayó y era una de dos. O cómo estrellarme con él directamente, o tratar de frenar y esquivarlo de alguna manera. Entonces, traté cómo esquivarlo, pero ya estábamos muy encima de la curva. Entonces, lo único que hice fue cómo seguir del hecho y me salí de la curva contra la montaña. Fue tu segunda participación en esta competencia en la estrella de BCR, tras la del 2020, en tu primer año como profesional en el equipo Can Farma. No hay mucha montaña, es una competencia que propone subidas cortas. Pero es una competencia que te gusta. Sí, es una competencia bastante llana, se puede decir. La única etapa que tiene subiendo la cuarta y lo mismo. Es una subida muy corta, pero con un porcentaje muy duro. Pero sí, la carrera me gusta bastante. Es una carrera como muy tensa por las etapas llanas, que hay abanicos. Entonces, como que todo el día hay con esa tensión de estar ahí al límite del abanico, como caídas, estar adelante, ubicarse para las cotas. Entonces, es una carrera como interesante por eso. Porque es algo que no estoy habituado a hacer. La etapa reina se concluyó en la subida del Mont Bouquet. ¿Cómo hace dos años te acordabas de esto? Creo que terminaste en el Top 10 ese día, hace dos años. Sí, la primera vez que corrí la estrella de B6 fue también esa misma etapa y lo mismo, hice un Top 10. Me trajo muy bonito recorrer esa subida, ya que era mi primer año como profesional y todo eso. Entonces, corriendo con Voltour y hacer un Top 10 para mí fue muy bonito. En 2020 fue tu primera competencia profesional. Después tuviste que esperar el mes de agosto para disputar la Vuelta a Burgos en España debido a la crisis sanitaria. ¿Cómo viviste la pandemia y crees que eso frenó tu progresión? Sí, en el 2020, esa fue mi segunda carrera, hasta el primer semestre. Y ahí fue donde pasó lo de la pandemia y sí, lo que hice, eso frenó. Yo siento que frenó un poco mi proceso, ya que en esos meses tuvimos una de competencias, entrenamientos, tuve muy pocos, cometí un error y me subí también de peso, por lo que no entrenaba, no sé. Y sí, eso frenó un poco mi proceso para, de cara al segundo semestre de ese año. ¿Pasaste la cuarentena en España o en Colombia y cómo mantuviste el contacto con el equipo? Porque era solo tu primer año con ellos y todo eso era nuevo para ti. La cuarentena la pasé aquí en Colombia con mi familia, ya que yo viajé de España a Colombia, faltando muy poco antes para que metiera en la cuarentena, entonces fue como un poco de suerte ahí. Y la comunicación con el equipo fue bastante buena. La entrenadora me envía los entrenamientos para hacer acá en casa, con el simulador. Hablaba muy constante con Juan Joros, el director del equipo. Siempre estuvieron muy pendientes de mí y me contaban cómo estaba la situación en Europa, que se iban a volver a hacer competencias, que cuándo podían más o menos volver a viajar, a competir. Entonces, pues, ese tema fue muy bien. La comunicación con ellos fue bastante buena. Con el simulador, ¿disputaste competencias virtuales, por ejemplo, con la aplicación Swift, o salidas colectivas con el equipo en línea? No, no, la verdad, no hice ninguna competencia, ni en Swift, ni en nada de eso. O sea, queda a mí el simulador. No me llama mucho la atención. ¿Tienes un entrenador, un preparador físico? Sí, mi entrenadora en ese momento es Josué Murillo, entrenadora del equipo acá en Farmá. Después de la reapertura del calendario, participaste en seis competencias en menos de un mes y medio. Fue un cambio brutal, tras tantos meses sin competir en nada. Sí, fue bastante duro, ya que te digo que después de la cuarentena no pude prepararme como yo hubiera querido para afrontar esas competencias. No alcancé a estar en mi peso óptimo, entonces fue algo bastante duro, ya que venía como también de cuatro meses sin nada de competir. Fue como un choque bastante duro. ¿Cuál es tu peso óptimo? Yo ya, mi peso óptimo para cargar es como 58 kilos, más o menos. ¿Cuándo mides? ¿Cuál es tu altura? 1'72". Antes de competir en Europa, ¿cómo iniciaste en el ciclismo en Colombia? Yo inicié a la edad de 16 años aquí en Bogotá y pues en mis inicios inicié con la fundación de Esteban Chávez. Ellos como que me apoyaron desde el inicio. Desde que empecé en el ciclismo fui con ellos y en las categorías menores de prejuvenil, juvenil. Y esos años los hice con ellos, me apoyaron en las carreras, llevándome a correr, dando material, apoyándome en los entrenamientos. Luego de eso ya, pues obtuve varios buenos puestos en las carreras, ganaba algunas, quedaban los podios de otras. Y ya en la sub-23, de mi primer año sub-23, fui al equipo Ave Villas, que era como la filial del Manzana Postobona aquí en Colombia. Ahí también hice pues buenas carreras, siendo mi primer año aquí corriendo con él y todo eso. Hice muy buenas carreras. Ya de ahí salte a el Ken Pharma gracias a mi manager. Después que tuvo como el contacto con los de España y ya hice el contrato y ya de ahí para acá, con ellos. Inicio, formaste parte de la fundación Esteban Chávez, como Santiago Buitrago del Barán Victorius y en el Rubio del Movistar Team. ¿Qué aprendiste dentro de esa estructura? No, pues en la fundación aprendí muchos valores, como la humildad, la honestidad, trabajar duro por lo que tú quieres. En la fundación como que más que todo nos inculcaban era eso, aprender a ser primero persona y luego deportista. Entonces, pues ellos me dejaron bastantes enseñanzas también de cómo afrontar los problemas, enseñanzas tanto en el ciclismo como en la vida diaria. Con ellos tuviste excelentes resultados en Colombia en las competencias más importantes para los juveniles en 2017 y 2018. Terminaste el segundo de la Vuelta del Porvenir y ganaste competencias como la Micro Vuelta Santander y la Vuelta Juvenil a Cundinamarca. ¿Fueron dos años importantes para ti en tu proceso? Sí, esos dos años de juveniles fueron muy buenos para mí, ya que tenía muy buenas condiciones físicas en ese momento, ganaba muchas carreras, me iba muy bien. Y también fue mi primer paso como acá en Europa, fue la primera vez que ya un equipo confió en mí, fue ir a Europa a competir en España, en Portugal, en Bélgica. Entonces, esos años fueron muy especiales para mí. En tu periodo juvenil también participaste en el tour del Albitibi en Canadá. Creo que fue tu primera competencia internacional, ¿no? Sí, esa competencia fue la primera vez que competí por fuera de Colombia. Fuimos con la fundación y fue algo único para mí porque yo pensaba pronto salir del país, correr en Europa, pero ya... Fue a los 19, 20, 21, no sé. Pero fue muy bonito vivir esa experiencia de correr con otros correros a nivel mundial, por otras vías, otro idioma. Entonces, sí, fue como una experiencia bastante bonita. Y dijiste que competiste en Europa, en Bélgica y Portugal. Descubriste el ciclismo europeo en ese año 2018 con el equipo portugués Belgrada. Creo que tu primera competencia con ellos fue el Tour de Flandes, el Ronde van Blanderen. Sí, ese fue mi primer equipo en Europa, se puede decir. Y con ellos, uf, esa carrera del Tour de Flandes fue una carrera muy dura, muy dura para mí porque... O sea, yo nunca había salido a Europa a correr, no sabía cómo se corría allá, los correros, qué tal eran las vías. Y eso fue un choque muy grande porque el Tour de Flandes es para correr, es como... O sea, clasicómanos, así más corpulentos, con más masa muscular, más pesados. Y pues a la final son correros que ya han hecho esas carreras, pasado por esas vías muchas veces. Entonces yo cuando me enfrenté ya a esa carrera fue como... Uf, bueno, yo qué hago acá, cómo afronto esto, el primer sector de pavé. Entonces, aparte del clima, en esa época, uf, yo cuando fui yo decía mucho frío, entonces... O sea, yo me veía como raro porque yo corría con cuello, mangas, perneras, de todo, yo ya como acostumbré a ese clima. Es como muy raro, pero... Pero sí, yo creo que ese fue un choque bastante duro para hacer mi primera carrera por allá. ¿Fue tu primera y última vez en los paves? ¿Te gusta ese tipo de terreno? ¿Te gustaría volver un día? Uy, no, a mí, Carlos, como estás, me gusta verlas por televisión. Ya volver a estar ahí, no, eso es muy duro, no es para mí. Ese año fue un año exitoso, también ganaste el Challenge Montaña Central Junior en Asturias. ¿Una etapa en la Ruta de Arbarino en Portugal? ¿Fue un año de mucho aprendizaje? Sí, ya sabes, también en Portugal, en Europa, logré conseguir, creo que dos o tres títulos, si no estoy mal. Que el primero fue esa, el Challenge de Asturias y... Y Ruta de Arbarino y otro, no me acuerdo cuál es. Pero, digamos, ya después de correr el Flanders, ya como que me cogí, me empecé a coger más confianza. Y en el Challenge de Asturias, esa carrera, pues me gustaba mucho porque me han dicho que tenía mucha montaña, que era como subiendo. Entonces ya me motivé mucho para eso, ya cuando estuve en la carrera me empecé a sentir muy bien. Como que las carreteras no se me hacían ya tan difíciles como en Bélgica. Y pues nada, como en la última etapa... En la última etapa tuve un poco de suerte y hicimos una fuga. Y pude conseguir el hidrato y el campeonato ya en la última etapa. ¿Dónde vivías? ¿En Portugal o España? ¿Y cómo se organizaba el equipo? Yo vivía en Portugal, en un pueblito que se llamaba... ¿O se llama? Anadía. Que era cerca de... Coimbra, creo que era. Que era cerca de Coimbra. Con el equipo Abibiria Sauteca participaste en un clásico RCN en tu primer año sub-23 con 10 etapas. Es tu competencia más larga hasta ahora. ¿Por primera vez te sentiste como un profesional en esa competencia tan importante en Colombia? Sí, es una competencia con mucho respeto, ¿no? Por lo que es una competencia muy larga, son recorreros muy duros, hay gente con mucho nivel. Pero lo supimos afrontar como de la mejor manera, yo creo. No conté con mucha certeza ya que tuve una caída y eso me limitó como a pelear por el liderato sub-23, la clasificación sub-23. Pero más sin embargo la disfruté mucho. A pesar de que eran muchos días, mi cuerpo se iba sintiendo mejor día a día, al punto de que ya los últimos días estaba ya andando con los mejores de la general, así pues tipo Oscar Sevilla. Entonces, esta carrera también me dio mucha enseñanza, de ya cómo afrontar las carreras más largas, de no los 5 días o 4 días que nos acostumbramos, sino ya 10, 11. Y sabe que mi cuerpo puede responder bien a carreras largas. El equipo también viajó a España, vi que estabas en la Vuelta a Navarra aquel año. Sí, ya sabes, con el equipo vimos como una minigira por Europa y fuimos a correr la Vuelta a Navarra. Que ahí fue donde conocí al equipo Lizarte, ya Juan Joros, con los que ahorita estoy en el Camp Pharma. Y lo mismo fue, esa carrera fue una carrera bastante bonita, que tuvimos que ayudarle a mi compañero en ese entonces, Camilo Castro. Te encontraste con Juan Joros del Camp Pharma en Navarra, y me dijiste que ligaste al equipo gracias a tu manager, ¿cómo se llama tu manager? A Cuadro Giuseppe. Sí. ¿El mismo que el de Egan Bernal o Richard Carapaz? Sí, él maneja a Egan, a Richard, él tiene muchos ciclistas de su mando. Eres el único colombiano en el equipo Camp Pharma, todos tus compañeros hablan español, pero ¿no es un poco difícil sin compatriotas a tu lado? Sí, pues en el equipo yo soy de momento el único colombiano, somos cuatro extranjeros en el equipo en total. Hay uno ruso, uno de Holanda, y otro de República Checa. Esos somos como los únicos cuatro extranjeros en el equipo. Pero no, yo creo que entre todos hemos armado un buen feeling, nos entendemos bien. Pues el idioma es muy difícil, nos toca como en inglés hablarnos. Pero no, entre todos hay muy buen feeling, los muchachos desde el primer momento me han tratado muy bien, como uno de ellos. Y cuando tengo un momento duro ellos están ahí para apoyarme, yo igual, entonces... No, el equipo siempre va a estar muy bien conmigo, desde los compañeros, el staff, el cuerpo técnico, todo. ¿Es tu tercer año con ellos? ¿Puedes decir que tu adaptación al ciclismo europeo es un éxito? ¿O hay cosas que aún puedes aprender, por ejemplo, los abanicos? No, siempre hay cosas que aprender. Yo creo que también faltan muchas cosas por mejorar, para estar al nivel de los mejores en el ciclismo europeo. Tanto sea en lo técnico como en lo físico. Hay muchas cosas por mejorar. Pero sí siento que tal vez no me dio tan duro adaptarme al ciclismo europeo. Bueno, digamos, lo que decíamos, en la primera carrera de Veseig, pues, tuve un poco de confianza y pensé que me iba a dar más duro. Pero al final, pues, no fue tan difícil adaptarme al ciclismo como pensaba. ¿Cuál fue lo más difícil? Yo creo que lo más difícil para mí fue como saberme ubicar en el pelotón. Porque ya en Europa es muy diferente a correr acá en Colombia, ya que se pasan por rotondas, no sé, cada 10 kilómetros, cada X kilómetros. Pasos por pueblos muy estrechos, carreteras más estrellas que las que corremos acá en Colombia. Entonces, yo creo que eso fue lo más difícil, como saberme ubicar entre el lote, que ir para adelante, que si me pinché, saber volver a llegar al lote, que si tengo que hallar a mis compañeros, tener que ir a los carros, volver a la punta. Yo creo que eso es como lo más complicado. ¿A veces sientes que gastas mucha energía en el llano y después llegas un poco cansado, sin energía en la subida cuando hay un final en alto? Sí, la verdad, uno, pues digamos, antes de un final de alto es muy difícil la aproximación al puerto y todo eso, porque así como tú quieres estar adelante, todos los equipos van a querer estar adelante. Entonces, pues leer la posición, salirse del lote para estar adelante, que si estás atrás volver a buscar la punta y pues la punta no es fácil de buscarla. Entonces, eso es bastante difícil. Entonces, uno gasta mucha energía en ese, intentando estar adelante. Y ya cuando estás adelante y llega al puerto, pues no estás como tan fresco como tú quisieras. ¿Y las cronos son también diferentes? Porque en Colombia hay muchas cronos escaladas en subidas y en Europa son más llanas. Uy, sí, eso ya es otra cosa muy, muy diferente. Ya, pues las cronos acá en Colombia son bastante duras y el terreno pues también se presta para ser muy duras, pero en Europa es un poco más complejo ya que el viento es un factor importante. Lo mismo la técnica, que pasas por rotondas, por pueblos. Aparte de que los correos también en Europa son los mejores del mundo. Entonces, los regadores son muy difíciles, son muy duros para estar muy cerca de ellos. Pero igual, o sea, nada es imposible. Yo creo que trabajando la crono, montando la bici de crono, trabajando sus trabajos específicos, yo creo que uno puede estar muy cerca de ellos, pues si uno se lo propone. ¿Trabajas la contragelor individual? ¿Tienes una bici de crono contigo? Sí, pues cuando estoy en Europa trato de trabajarla dos días a la semana más o menos, para tratar de adaptarme a la posición, pues hacer trabajos en la bici, lo que me manda la entrenadora. ¿Con el equipo ya hiciste pruebas en un túnel de viento o algo así? No, de momento no sabe la oportunidad, he entrado a un túnel de viento con el equipo. El equipo es muy joven, la edad media es baja. En algunas competencias nos falta un poco de experiencia, personas para aconsejar. Tal vez sí faltaría de pronto alguien como que dentro del lote nos diera esa experiencia que tú dices, pero a la vez también nuestro director técnico Banjoros, Pablo Hurtazón también, pues ya fueron corredores que estuvieron en el World Tour, entonces ellos también nos dan un poco de su experiencia de lo que corrieron en los años de World Tour y todo eso. Entonces también nos sirve bastante a la hora de correr. ¿Dónde vives en España actualmente? En España vivo en Pamplona, Navarra. Y hay muchos ciclistas que viven ahí, cerca en Farma, pero también del Movistar, para jurar, ¿no? Sí, ahí en Pamplona hay varios ciclistas. Uno nunca sale y... uno siempre sale y se encuentra por ahí a alguien así, de algún otro equipo como el Movistar, como el Caja Rural. ¿Cómo entrenas? ¿Qué te gusta comer antes de una salida? Depende, digamos, cuando es una salida muy dura me gusta siempre hacer huevos, pan tostado, un poco de avena y algo de pronto vuelce como un poquito de nutella o mermelada. ¿Cómo haces tu calentamiento en los primeros minutos de tus salidas? ¿Qué tipo de ejercicios? Pues eso depende. Hay días que, digamos, con la afición nos mandan a hacer fortalecimiento antes de algunos entrenamientos, entonces como que haya uno medio caliente al cuerpo. Pero, pues digamos, cuando salimos a montar en bicicleta así de primera, pues no, los primeros 15 minutos casi siempre los hago muy tranquilos, así como a un paso muy suave, mientras el cuerpo calienta, mientras las piernas se activan. Y ya después sí, pues, donde tocan entrenamientos o trabajos específicos, ahí sí ya es lo que nos manda la entrenadora. ¿Solo has participado en una competencia World Tour hasta ahora, la Vuelta a Cataluña del año pasado? ¿Sentiste un cambio de nivel entre el nivel World Tour y el de las otras competencias, como la Estrella de Beces o Vuelta a Burgos? Sí, se siente muchísimo la diferencia. Ya en una carrera como la Vuelta a Cataluña, es que van todos los equipos World Tour, los mejores del mundo, entonces el ritmo, todo el día vas muy al límite. Y, o sea, se siente mucho la diferencia. Ya, ponle que en una etapa de, en Vuelta a Cataluña se hará en 3.40, 3.45. O sea, las medias de velocidad ya son muy altas, el desnivel positivo también es mucho, o sea, muchísimo más. Los correos todos el día van muchísimo más rápido, entonces se nota muchísimo más la diferencia. No compites mucho los dos últimos años, solo tuviste 19 y 23 días de carreja. Es una pregunta del equipo de hacerte progresar paso a paso, poco a poco. Sí, el equipo quiere llevarnos a todos como en un proceso muy bueno, o sea, no como tal ya querer explotarnos como para ganar, que ganar, que nosotros ya queremos victorias. No, ellos quieren actuar con nosotros, con nosotros es un proceso muy bueno, de no forzarnos ni nada, ya pues las victorias vendrán por sí solas. ¿Este año tendrás más competencias en tu programa? ¿Conoces tus próximos objetivos y una parte de tu calendario? Sí, pues de momento ahorita ya en dos semanas tengo una competencia en España, dos competencias en España. Corro el Gran Premio Miguel Indurahín, después de esa tengo la vuelta al País Vasco, y tal vez podría hacer el Tour de los Alpes. Esas son de momento las caras que sé que voy a correr. El Tour de los Alpes podría ir bien, porque hay mucha montaña. Sí, espero que... espero tener muy buenas condiciones para el Tour de los Alpes, ya que esa carrera me gusta bastante, y lo que tú dices, tiene mucha montaña, entonces me sentiría... podría servir mucho para mí. ¿Nunca participaste en el Tour de la Avenida a los 21 años? ¿Siempre puedes tomar la salida con la selección nacional? ¿Es una posibilidad este año? Sí, espero tener muy buenas carreras, tener muy buenos resultados para ver si la Selección Colombia me puede llamar para correr el Tour de la Avenida, ya que esa sería cumplir una meta de mis objetivos. Ya que es una carrera bastante importante a nivel mundial, ya que son los mejores correres sub-23 del mundo, y no sé si tal vez logro hacer una muy buena actuación o algo así será muy bueno para mí. El Can Pharma recibió por primera vez la invitación para disputar la Vuelta a España. ¿Te gustaría ser parte de la nómina? ¿Es posible? Sí, la verdad me gustaría muchísimo hacer parte de la nómina para la Vuelta a España, ya que esa carrera es una de las tres grandes, muy poquitos corredores tienen como la posibilidad de ir a esas grandes vueltas, entonces me gustaría mucho tomar la partida para esa gran carrera. Y pues no sé si la verdad si puedo estar en la nómina, esperemos que pase de aquí y allá, esperamos hacer buenos resultados, tener muy buenas piernas y poder estar dentro de la nómina para ir a la carrera. ¿La invitación es una noticia muy importante para el equipo en su desarrollo? Sí, claro, esa oportunidad es muy buena para todo el equipo, ya que puede ayudarnos a crecer como corredores, al equipo como tal, entonces esa oportunidad es muy buena, demasiado buena para el equipo, para nosotros, para todos. Por último, ¿cuál es tu gran sueño? Mi sueño como ciclista es poder disputar una grande en un equipo Vuelta. Yo creo que ese es el sueño que más anhelo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Te deseo una excelente temporada y cosas buenas en este año. Vale, muchas gracias. Así va a ser todo muy bueno. Gracias a ti. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, un abrazo. Chao. Chao, chao. Chao, chao.